rojo, blanco, azul, celeste, amarillo, gris, blanco, azul, fucsia wow wow, alto alto, ¿alguien sabe cómo se escribe fucsia? las aves tienen todos los colores del arco iris hola, mi nombre es Julio y soy un cabeza de chorlito y hoy vamos a aprender cómo usar los colores y los patrones para identificar aves si estás empezando a observar aves y necesitas sistematizar tu observación y sacar la mayor cantidad de información de cada encuentro o si ya tienes experiencia y quieres afinar un poco el ojo o por ahí te estás preparando para visitar una zona nueva si este es tu caso, quédate con nosotros primero me gustaría dar las gracias a todos los fotógrafos e ilustradores de aves que pasan años trabajando y así nosotros podemos disfrutar de una gran gama de colores y aprender más de las aves también quiero darle gracias a mi señora por prestarme muchas de sus fotos que estoy ocupando en mis videos los colores es una de las características más llamativas de las aves y por lo general es lo primero que usamos para identificarlas cuando empecé me encontraba frente a un problema que muchas veces los colores que yo recordaba no necesariamente se parecían a lo que yo veía en mis guías esto debido a que las fotografías mostraban todos los detalles entonces mi primer tip es simplificar los colores y los patrones para esto lo que debes hacer es tomar una fotografía a color y sacarla de foco es decir, mirarla como si estuvieras leyendo un menú en un restaurante con la letra muy muy pequeña ¿cómo? entonces para aprender los colores ¿tengo que ver mal los colores? y sí, inténtalo una vez que tengas esta imagen borrosa tus ojos van a notar realmente qué colores y qué patrones son los que más destacan es decir, que vas a aprender la imagen ideal que está en la guía pero además vas a entrenar tu cerebro y tus ojos para reconocer el ave en una situación que quizás no es tan ideal y que por lo general es como las vemos otra técnica para simplificar los colores y los patrones es dibujando a mí me encanta dibujar ahora, no soy como Fer Ilustra que se los recomiendo buscar en Instagram pero la verdad que le pongo mucha onda sígueme en Instagram y así puedes ver mi progreso dibujando aves y utilizando esta técnica de simplificación de color y patrón y un saludo a todos los que me siguen en Instagram y me hacen el aguante con este esfuerzo de aprender a dibujar aves cuando empecé a salir me pasaba algo como esto ¡ja! ¡uh! pájaro amarillo muy lejos bueno, y con esta información pájaro amarillo iba a la guía y me encontraba con 20 pájaros amarillos saber la diferencia entre rojo, rufo, terracota, naranjo, gris, ceniciento no era suficiente la clave terminó siendo poder identificar cuántos colores hay y en qué área del cuerpo están y aquí empezamos a combinar la información del color con el patrón el patrón es básicamente cómo están distribuidos los colores en el ave y aquí viene el segundo tip fíjate dónde está el color principal pero también fíjate dónde no está la primera impresión de estas tres especies es su color principal negro es decir que es el que más superficie ocupa o es el más llamativo sin embargo el tordo renegrido tiene iridicencia y el trile tiene un parche amarillo en el ala no te quedes solo con el color más llamativo fíjate también dónde hay otro color que te dé una pista lo mismo con este estornino que es de color negro pero los puntos blancos son lo que realmente confirma quién es tercer tip cómo es el color y el patrón en la cabeza es importante que en este punto empieces a familiarizarte con la topografía del ave es decir los nombres que llevan cada parte y no me refiero a pechuga, tuto, ala del pollo sino que es un poco más elaborado que eso te voy a mostrar un dibujo que bajé de internet pinté a mano y a mí me sirve para estudiar la topografía del ave y ahora una descripción de la cabeza tomada de mi guía de aves de chile a modo de práctica te voy a mostrar dos dibujos que hice de dos especies que se parecen mucho si quieres pausa el video y así vas a aterrar más tiempo pero la idea es que puedas describir e identificar las diferencias que hay en el patrón y color en la cabeza el 20 veo tiene un antifaz negro línea super ciliar blanca y una corona de color negro y la garganta blanca por otro lado el pick away tiene esta zona de la capucha gris las mejillas y la garganta de color amarillo para el siguiente ejercicio te voy a mostrar una foto de un pato recuerda cerrar un poco tus ojos desenfocar y fijarte cuáles son los patrones que más destacan ah bueno y si quieres también puedes pausar el video para tener un poco más de tiempo en el caso del pato antiojillo podemos decir que la cabeza se ve oscura y lo que resalta es un disco o un punto blanco proximal o cercano al pico y una mancha blanca en el cuello tip número 4 color en las alas y la cola fíjate si son de un color sólido o si tienen algún tipo de patrón una banda una raya puntos estrías también fíjate si el color es el mismo por un lado y por el otro incluso hay muchas especies que el borde de la pluma tiene un color y el centro tiene otro y les da un toque o un patrón que parece escamas de reptil tip número 5 ahora nos fijamos en el color y patrón de forma más específica en el pecho y el vientre estriado las líneas van de forma vertical barrado las líneas van de forma horizontal puntos que pueden ser grandes o pequeños bandas o collares y tip número 6 cuando estés describiendo lo que estás mirando no confíes en tu memoria para esto que te recomiendo úsate tu celular y graba un mensaje de voz no importa si no está en el orden de color general cabeza a la cola vientre y pecho pero que ocurre muchas veces nuestro cerebro completa la información que falta con lo que queremos ver y no con lo que realmente vimos es decir que llegas a tu casa y dices si el pajarito tenía acá la cabeza negra pero era toda la cabeza era una línea tipo antifaz o era una corona mi celular está lleno de mensajes de yo para mí con descripciones que me permiten una vez que llego a la casa con guía en mano sentarme escuchar e identificar el ave enviarte un mensaje de voz para tu yo del futuro además te permite disfrutar el momento y obtener la mayor cantidad de información del ave que tienes ahí perchada aquí les muestro algunos de los mensajes que me he auto enviado para describir las aves amor cuando vuelvas por favor traes un queso azul un queso blanco de tapa verde no roja un ají amarillo y un pomelo rosado gracias se parece que no era pero igual sirve pues tapa azul verde colores cuerpo blanco banda en pecho y cuello de color negro nuca naranja cara blanca manto lomo café y bien cabezas de chorlito a modo de resumen número uno estudia simplificando los colores y patrones número dos fíjate en el color general del cuerpo número tres concéntrate en la cabeza número cuatro concéntrate en las alas y la cola número cinco fíjate algún patrón más específico en el cuerpo y número seis número seis número seis producción número seis a no confíes en tu memoria eso ha sido todo por este video cabezas de chorlito no olvides buscarme en las otras redes sociales y si quieres apoyar este proyecto de compartir conocimiento y experiencias de aves no olvides suscribirte y porque las aves son para compartir no olvides compartir este video y para quienes se suscriban a nuestro canal gratis un siete colores imaginario solo por tiempo limitado she comes in colors everywhere she comes her hair she's like a rainbow coming colors in the air oh everywhere she comes in colors she comes in colors